De compras en Zona Comercial Trambía. Consigue tu tarjeta Club Trambía en www.zonatranvia.com La vueltita por los comercios de Zona Comercial Trambía comienza hoy desde la parada de Cruz del Señor, muy cerquita en la avenida Islas Canarias 136A. Encontramos librería papelería Cruz del Señor Bellas Artes, con la promociones del 10% de descuento en material escolar y en el número 172 de la misma avenida está el restaurante Asia Mao y para los que tenemos la tarjeta Club Trambía, el menú de tres platos y postre es de 7,25 euros todos los días, incluidos los fines de semana. No olvides que la tarjeta es gratuita y la puedes conseguir en www.zonatranvia.com